Hola a todos y todas, hoy os traigo la paz del mes de abril y vamos con el vídeo. Bueno, como ya sabéis, este mes ha seguido habiendo confinamiento, por lo menos aquí en España, y bueno, pues he aprovechado para seguir leyendo un poquito en papel y un poquito en digital. El primer libro que terminé fue Quien día procedes, de la que el de la morena, es un libro con toques paranormales, con un fantasma del que se enamora nuestra protagonista, es romántico pero tiene ese toque paranormal, es bastante tocho, que tiene 700 páginas, me ha gustado bastante, aunque ha habido algún momento en el que se me ha hecho un poco pesadito por la historia, vamos, pero en términos generales me ha encantado. También me he leído En las montañas de la locura y otros relatos de H.P. Lovecraft, que trae tres relatos, ahora os diré cuáles son. En las montañas de la locura, Los sueños de la casa de la bruja y la casa maldita, trae esos tres relatos, no llega a las 300 páginas, viene ilustrado además, y me ha encantado, nunca había leído antes nada de Lovecraft y ha hecho que me haya querido enganchar. Otro de los libros que he leído este mes de Abril ha sido El sirviente de los huesos de Anne Rice, que es de la colección esta de vampiros, y nos cuenta la historia de Arlie, que se la cuenta a una persona de la época actual, en la que nos cuenta que de repente Arlie se despierta en una época que no es la Shoria, y tiene que realizar una serie de investigaciones. Es un libro que a ratos se me ha hecho bastante pesado, pero me ha encantado, sigue mucho la forma de escribir de los anteriores libros, por si no lo sabéis, es de la colección Benviza con entrevista con el vampiro, que es súper conocido, y es un libro que me ha parecido entretenido. Un poco raro, pero si os gusta el suspense tipo aquí, nos va a encantar. También me he leído El sexto de Milenium, la chica que vivió dos veces, que es de la colección de Stey Larson, pero escrito por David Lagercrunch, no sé si se pronunció así, pero bueno, no os voy a contar muchísimo, sino que aquí se cierra absolutamente todo, no sé si veis que la puerta se intenta abrir, pero es mi gato. Eso, aquí se intenta, no se intenta, no se cierra absolutamente todo lo que se ha ido abriendo a lo largo de estos seis libros, y a mí me ha encantado, además se lee en un suspiro, a pesar de que tiene creo que sobre 600 páginas, 578 exactamente. También me he leído penumbres de varios autores, que son relatos de terror con ilustraciones, aquí la podéis ver alguna, que ya la habréis visto en su review, lo haréis saber, también en Letros 24-48 horas que he leído, pero me ha encantado, son muy gore, del estilo de Bram Stoker o de Mary Shelley, recomendable totalmente. También he leído La niebla, de Stephen King, que son tres relatos cortos, entre ellos La niebla, El cuarto mono, no, El mono a secas, El cuarto mono es otro libro, El mono y el atajo de la señora Toff, quizás siendo el más conocido de La niebla, que creo que se hizo de más película, creo que es un relato que da de 110-112 páginas, es un libro que me encantó, muy del estilo King, ya sea en todo el relato o en una parte, y si os gusta King os lo recomiendo. Y bueno, voy a parar aquí, ya que como estamos en cuarentena, estoy leyendo muchos libros de más, entonces voy a dividir el wrap up en dos vídeos, para que no se haga tan excesivamente largo, sino que sea 5-10 minutitos cada uno. Así que hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. Otro libro que me he leído, os dejaré la portada por aquí, que es en digitales, crónicas desesperadas, Gaisa, no me acuerdo los nombres, os pondré la portada por aquí, me ha encantado bastante, es bastante de suspense, pero al final del todo tiene un toque paranormal, que a mí me ha encantado, además es un libro...